bienvenidos a un vídeo más les saluda su amiga li luna blogs si eres nuevo bienvenidos ya están muchas gracias hoy quiero desearles que tengan un excelente día un excelente viernes ya que hoy es viernes y pues también desearles que tengan excelente fin de semana ya que ya se acerca el fin de semana que su fin de semana esté lleno de muchos éxitos de muchas bendiciones y donde quiera que se encuentren que diosito los cuide y los proteja esos son mis mejores deseos para ustedes chicas y chicos y pues nada solamente quería compartir lo que vamos a desayunar hoy viernes por la mañana tempranito miren hoy preparé unos burritos pero déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos y les voy a decir que qué es lo que le puse a los burritos miren yo les puse arroz le puse frijoles le puse pollo asado le puse lechuga un poco de tomate rojo también le puse salsa roja hoy un poco de queso también pero déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos y lo voy a acompañar con mi cafecito ya saben que a mí me encanta el café y pues qué mejor que acompañarlo con este burrito así que si miras este vídeo y estás desayunando provechito o si vas a desayunar pues también provechito a ustedes les gustan los burritos chicas chicos ahí me dicen en los comentarios si les gusta o de qué les gusta porque uno lo puede preparar en diferentes diferentes formas y en esta ocasión yo lo preparé así porque a mis hijos les encanta y pues así así es como a ellos les gusta miren no lo pueden mirar adentro pero así es como lo preparé ahí se mira un poquito así que quién quiere venir a desayunar conmigo a tomar su cafecito o a comer burritos vénganse a desayunar aquí los esperamos chicas y chicos ahí me dicen en los comentarios cómo les gustan los burritos si les gustan o no les gustan porque a nosotros acá nos encantan a los niños también les gusta mucho y pues nada solamente quería compartirles mi desayuno saludarlos desearles que tengan excelente fin de semana también que su fin de semana esté lleno de muchas bendiciones de muchos éxitos para ustedes y ya saben que yo los quiero mucho y también gracias por mirar mis vídeos gracias porque me regalan su tiempo gracias porque me regalan su like también muchísimas gracias y así es como termino mi vídeo dándole las gracias y que tengan excelente día y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense chicas y chicos cuídense